La Biblioteca Pública Adolfo Suárez está de enhorabuena tras ser galardonada el pasado 12 de junio con el segundo premio europeo de intervención en patrimonio arquitectónico. Un premio en el que los cinco proyectos ganadores y los 14 finalistas han sido seleccionados de entre un total de casi 200 obras presentadas procedentes de 25 países diferentes y que participaban en cuatro categorías. En el caso de la Biblioteca Pública de Ceuta se la ha distinguido por ser una intervención capaz de poner en valor el patrimonio estableciendo una perfecta convivencia con un programa público contemporáneo y por construir un nuevo lugar donde la dualidad interior y exterior se mantiene en el tiempo. Este no es el primer reconocimiento que recibe la Biblioteca ya que a finales de 2013 fue galardonada con el premio internacional Obras CEMEX en la categoría industrial institucional y con el premio Luis M. Mansilla 2014 en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Gracias por ver el video.